El primero de junio, el Club Kiwanis tendrá la tradicional venta de carne asada para poder continuar con sus actividades en beneficio de los nogalenses más vulnerables, debido a que han crecido en las atenciones médicas que se brindan en el dispensario que administran en la Colonia Solidaridad. Por la avenida Plutarco, Olías Calles 1770, donde ya hemos venido realizando otras actividades del club, esperemos vernos favorecidos por la gente, el apoyo a carne asada. Este evento lo venimos realizando por lo regular cada mes. Los fondos recabados en esta ocasión son para seguir apoyando los gastos operativos del dispensario médico que tenemos en la Colonia Solidaridad. El apoyo se solicita a toda la comunidad para que asistan y consuman, para así poder ayudar a más nogalenses, en su mayoría niños, con la atención médica y ortodoncia gratuita que por años han logrado mantener los socios. Los boletos normalmente los hacemos en preventa por medio de los socios. Nosotros vamos a tener boletos ahí directamente el sábado para el que guste adquirirlos, con todo gusto. Si no, pues dirigirse a los socios, los que conozcan ahí, para que puedan adquirir sus boletos con anticipación. Si no, ahí los podemos atender directamente. El costo es, la aportación es de 50 pesos, la orden de carne asada con sus frijoles y su salsa. Ya es para, normalmente es para llevar el 100%. Y además de invitar a esta actividad, los integrantes del club quieren continuar en crecimiento. Por ello, su tesorero invita a todas las personas que tengan la inquietud de apoyar a la ciudadanía de manera altruista. Se sumen a la gran familia Kiwanis. Quiero hacer extensiva la invitación a todos aquellos que quieran pertenecer a nuestro club, ya que queremos contar con una membresía más amplia para poder brindar mejores servicios y poder atender a más necesidades de las colonias más humildes. Nosotros somos, no pertenecemos a ningún partido político. En una organización habemos de todo, no importa clase social, no importa afiliación política ni religión. Y estamos abiertos para que todo el que tenga ese espíritu altruístico y que desee unirse a nosotros, estamos en la mayor disposición de darles cabida en nuestro club. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, el canal de las noticias, Gabriel Vega.